¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. El video de hoy va a ser un chisme Eastlife. Hoy no vamos a ver looks ni nada por el estilo. Y de lo que se va a tratar este video es algo así como... Como quiera quiero hacer un disclaimer de que este video no es para nada de hate. No es para hacer chisme. No es para como quejarse de la vida en general. Simplemente creo que son puntos importantes que quiero tocar. Porque muchas de las personas que me ven son mis clientas. Muchas de las personas que me ven son maquillistas también. Entonces hay ciertas cosas que como que no decimos por el miedo a... No sé. Hacer algún problema donde no debería haberlo. Pues nada. Son como gajes del oficio. Más que nada. Como ya saben, estoy en varios grupos de Facebook. En donde comparto mis videos y a veces doy consejos y a veces pido y todo esto. Entonces en esta ocasión me tocó a mí pedir un consejo. Y les pedí de que oigan a ver. Colegas maquillistas. ¿Qué es algo que a ustedes les molesta? ¿O qué es algo que quisieran explicarles a la clienta o al cliente sobre nuestro trabajo? Bueno. Vamos a empezar. Porque realmente con muchas de estos sí me identifico. Entonces quiero como que explicarles la diferencia y explicarles el por qué o cositas así. No nada más quejarme la vida. Entonces, número uno. Diferencia entre maquillaje social o de novia y 15 años. Es muy común que nos pase a las maquillistas que digan. Ay, es que por qué cuesta más caro una novia. Ay, es que por qué si es una quinceañera y que es una niña. No quiero que sea tan maquillada. No quiero que sea más grande. Y no es eso. No es los colores que ponga. Sino es como la preparación de la piel, por ejemplo. En mi caso, yo les doy una mascarilla exfoliante. Las pestañas que aplico para novias y quinceañeras son diferentes a las que aplico para maquillaje social. Que a lo mejor no es como tan importante. O sea, a lo mejor si tú eres la quinceañera o tú eres la novia, pues eres la persona más importante de la fiesta. Pero si vas a una fiesta como invitada, pues a lo mejor no eres la más importante de la fiesta. ¿Sí explico? Ahora también está de por medio prueba de maquillaje, prueba de peinado. En mi caso yo hago dos maquillajes y un peinado. Les coloco la tiara, el velo o lo que sea que vayan a utilizar. El tocado, la guía, lo que sea que vayan a utilizar. Es bien importante, por ejemplo, en mi caso, hacer la prueba de maquillaje y peinado y todo esto. Y que la clienta sepa lo que quiere y que le guste. Porque al final del día es uno de sus días más importantes. Y es de que el centro de la fiesta y atención y todo. Entonces, sí, sí es diferente. Sí se lleva más tiempo. Y pues la preparación y los productos y todo es de diferente como calidad o a lo mejor durabilidad. Entonces, por esto hay diferencias de costos. Otra cosa que nos pasa mucho es el regateo. Demasiado, 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 demasiado. No saben la cantidad de regateos que he tenido. Y a veces sí, como que sé, de que bueno, ándale. Y cuando son varias chavas, yo hago descuento arriba como de cuatro personas. Que en teoría no debería ser, oigan, porque me voy a cansar más. Entre más gente tenga, es más trabajo, es más producto que voy a utilizar. Más tiempo que voy a estar parada, me voy a cansar más. Se entiende que es como que, bueno, en vez de tener, no sé, cuatro o cinco clientas saltadas durante el fin de semana, los voy a tener en un ratito. Entonces, ok, va, se las compro. Pero bueno, también nos toca de que, pero es que quiero algo bien sencillo. ¿Cuánto va a ser? Lo mismo. El color de la sombra que yo te ponga para que sea sencillo, no es muy diferente al si te hago un smokey eye. Entonces, si yo te hago un smokey eye café, me voy a gastar la misma cantidad de producto que si te hago un smokey eye negro. Lo que cambia son como los colores y los tonos. Realmente usamos lo mismo. Como quiera te pongo base, corrector, sombras, delineador, pestañas, todo. Lo que cambia son las tonalidades y cómo lo aplicamos. No que te pongan menos cosas. Entonces, por eso si les dicen de que es lo mismo, no se enojen porque en verdad para nosotros lo vemos en producto, no tanto en colores. Yo no cobro si te hago un smokey eye o te hago una gama de cafés o te hago un delineado con glitter. Si te llevo mis productos, ¿cuántos? Es otro regateo. De que es que si quiero que uses mi producto, ¿cuánto me vas a cobrar? Yo en lo personal no uso productos de mis clientas, al menos que tengan como alguna tema en el rostro, que sean alérgicas o que tengan que usar cierto tipo de producto porque les hace alguna reacción. Pero si no es así, yo no uso otro producto que no sea el mío porque yo sé exactamente cómo utilizar mis marcas, mis brochas, lo que sea. Sé cómo aplicarlos y no voy a estar experimentando para un evento que tú tengas. O sea, no voy a andar de que, a ver, ¿cómo jala esto? Si tú tienes un evento, o sea, eso no se hace, no se experimenta. Tú tienes que ir ya con las cosas que van, que sabes que van a funcionar y los experimentos son para ti. O sea, tú te agarras un amuelito y ahí dices de que, ah, bueno, este producto funciona así, se ve mejor si lo aplico de esta manera. Ahí es cuando podemos jugar y experimentar y ver qué productos funcionan mejor que otros. Si solo me maquillas los ojos, ¿cuánto? Hay demasiadas formas de regatear, oigan, se los juro. Yo en lo personal tampoco maquillo solo los ojos porque al final del día si te tomas fotos, si yo las subo a mis redes sociales, es mi trabajo lo que se va a ver. Entonces, yo no quiero dejarte a lo mejor unos smokeaes súper padres en los ojos y que a lo mejor la base, pues no sea la adecuada para tu tipo de piel, no esté bien aplicada o yo qué sé. O sea, pero no voy a comprometer mi trabajo y mi imagen como maquillista porque hay que hacer un descuento o algo por el estilo. Eso es algo que no voy a hacer jamás en la vida porque si yo te voy a dar un servicio, te lo quiero dar completo y te lo quiero dar bien. Otra cosa y también como que se divide en varios como subtemas o incisos es el que te enseñan una foto tipo Instagram, tipo Pinterest. Obviamente tenemos en cuenta dos cosas. Las chavas de Instagram y Pinterest siempre están preciosas, siempre están preciosas. No es como que algo muy natural que digamos. Está muy cargado el maquillaje. Obviamente hay una pequeña edición de por medio, a lo mejor para eliminar poros o para saltar colores o etcétera. Y pues son modelos, o sea, saben posar, saben ángulos y saben todo. Entonces, cuando llegan con una foto de Instagram o Pinterest, hay varias cosas que pueden pasar. Que me pidan de que es que quiero este look así como azul, eléctrico, con delineado rojo, pero que sea natural, nunca va a pasar. Cuando ponen de que el antes y el después de que en una tiene como muchas imperfecciones y ojeras fuertes y muchos granitos y en la otra se ve así como que piel de bebé, créanme que tiene capas y capas y kilos y kilos de maquillaje. Entonces, si quieren eso, tienen que tener en cuenta que muy probablemente sea un maquillaje muy cargado, muy cargado. Otro de los incisos de que lleven así como que una fotito de referencia de Instagram o Pinterest es la piel. Obviamente todos, 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 todos tenemos poros, todos tenemos imperfecciones, lunares, cicatrices. Y es totalmente normal, oigan. O sea, no se asusten si se acercan un chorro al espejo y se les ve de que el porito o que tengan una cicatriz y se vea, por ejemplo, que todavía hay como que la bolita de la cicatriz o el surquito o algo por el estilo. Y otra cosa también muy importante en este aspecto de como que la piel tersa es el cuidado. Si, si la clienta no tiene un buen cuidado de su piel, si no se exfolia, si no se humecta, si no come como bien, si no toma mucha agua para que esté su piel hidratada, pues muy probablemente no vaya a quedar tampoco muy tersa que digamos, porque tienes que tener un buen cuidado para que se vea bonita tu piel. Aquí va otro inciso del que no me dejes trabajar como a gusto. Tómense un shot cada que haga esto, oigan. ¿Qué onda conmigo? Algo que pasa es que si yo te pido cierra los ojos es porque ocupo que los tengas cerrados. O si te digo voltea hacia arriba, ocupo que estés volteando hacia arriba. Porque tengo que llegar a ciertas partes del ojo, o tengo que maquillar como con cierta precisión. Que si yo te digo voltea hacia arriba y haces esto, y luego haces esto, pues me estás ahí como quitando un poquito de área de trabajo. Y porque es más cómodo para ti si te voy a maquillar la parte de abajo de los ojos, que estés así, antes que estar así. Porque si te estoy maquillando aquí abajo, pues es más probable que te pique estando así, que estando así. Si les pedimos cierra los ojos, ciérrenlos, no los hagan así hacia abajo. Porque qué pasa si, no sé, te estoy haciendo un delineado y en vez de tenerlo cerrado lo tienes abierto. Si te llevo como a, no sé, a tocar por aquí y te da comisón y le haces así, pues ya me manchaste todo. ¿Sí me explico? O sea, todo tiene un porqué. Algo que me pasa muy seguido y que sí me tengo que esperar y que sí les tengo que decir de que, hey, por favor, relaja. O sea, es cuando te estoy haciendo un delineado, que me estén bailando los ojos, que me estén como parpadeando mucho. Entonces es como que ciérralos, ciérralos. Relájense y dejen que mis manos les hagan así de que un masajito y ustedes tranquilos. Si te digo abre, abre. Si te digo cierra, cierra. Porque aparte, a veces se la complican más, ¿eh? Que les digo que voltea hacia abajo y están como volteando hacia el frente. Entonces como que les da ansia ver que trae una brocha muy cerca de sus ojos, que pues totalmente lo entiendo, son reflejos del cuerpo. Pero pues mejor voltea hacia abajo o mejor cierra o voltea hacia arriba y ya. Es más cómodo para todos. Eso sí, y las cejas, oigan. Yo obviamente también hago esto, ¿verdad? Cuando estoy hablando, pues como que hago muchos ademanes y todo. Pero si les estoy maquillando las cejas. O, porfa, díganme que ahorita hablo porque yo muevo mucho las cejas cuando hablo. O, traten de no moverme esta zona porque luego, eso es muy personal. Les estoy haciendo las cejas y luego me fruncen el seño o levantan las cejas. Y pues empiezo a hacer rayas donde no deben de ir. Y les digo, ok, no, 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 no. Relaja, relaja. Y mis clientes se van a identificar con eso. También con el ojo. Si me lo están temblando, se los toco. Y les digo, hey, relaja tantito el ojo. Aquí, aquí hay como, eh, ¿cómo se dice? Opiniones divididas. Hay maquillistas que no les gusta que les digan. A mí me gusta así, asá, asá, asá. Y hay gente como yo, que yo prefiero que me digan qué es lo que te gusta. Para hacer un maquillaje a tu gusto y que quedes contenta y que regreses conmigo. Sin embargo, hay un tema en común. Que hagan correcciones hasta el final. Yo, en lo personal, siempre empiezo como de más suave a más intenso porque siempre es más fácil agregar que quitar. Entonces, si tú me dices, es que sí me gusta maquillarme, pero no tanto. Pero es que sí quiero un look como que cafecito, pero como que intenso, pero como que... A ver, ¿qué onda? ¿Quieres o no quieres? Entonces empiezo yo. Con los ojos. A ver, chécate. ¿Te parece bien así o le metemos un poquito más de intensidad, un café más oscuro? O un negro. O brillo. O glitter. O etcétera, ¿no? Para mí siempre es más fácil agregar que ir quitando. Pero, lo que sí creo que es importante a considerar es que los cambios se tienen que ir haciendo conforme vas trabajando. No está padre y es bien difícil hacer correcciones cuando ya terminaste el look. Supongamos, tú no te maquillas mucho y me pides a mí de que es que no me maquillo mucho, pero quiero verme diferente. Entonces, hazme esto y me enseñas una foto de un smokey eye. Y yo te digo, ¿neta? ¿Estás segura? Porque está intenso. Y tú me dices, no hay pedo, dale. Ah, bueno, pues le damos, ¿no? Entonces, si terminando el smokey eye tú me hubieras dicho, ¿sabes qué? Híjole, no me encantó. Bueno, todavía tengo oportunidad de o quitarlo o moverle los colores o la corrección que tenga que hacer para que a ti te guste, ¿no? Teniendo en cuenta que yo, Liz Guajardo, hago primero los ojos. Entonces, para mí es más fácil pasar una wipe y ya. Pero, si te termino el look y luego me dices, ¿sabes qué? No me encantaban los smokey eyes. ¿Me puedes hacer algo café? Ala. Ahí es ya cuando entramos en un tema de... Una, si tengo el tiempo, claro que puedo, pero te tengo que cobrar. ¿Por qué? Te tengo que quitar todo y hacerlo otra vez. Porque como ya está la base, ya está sellado, ya te puse iluminador, ya te puse rubor, control, todo esto. Es muy fácil o es muy probable que te vaya a manchar la parte de abajo, que tenga que quitar corrector, que tenga que quitar base, que tenga que quitar primer y hacerlo todo nuevamente. Entonces, si lo toman en cuenta y si lo ven desde nuestro punto, estoy haciendo dos maquillajes en un mismo ratito o en una misma clienta. Entonces, por eso a veces es como que sí puedo, pero te tengo que cobrar. Bueno, y aquí ya llego a un tema que es como el respeto hacia el profesional, que es, por ejemplo, con tiempos. Yo soy muy puntual, trato de ser muy puntual con mis citas y con todo. Porque, una, si trabajas como yo, que vamos a domicilio, tienes que tener en cuenta, una, el tráfico para llegar con la clienta. Sacar las chivas de tu maleta, de tu mochila, de donde traigas todo tu producto. Y luego, el tiempo que te vas a llevar en el arreglo personal de la clienta. Y luego, guarda todas tus chivas y luego el traslado hacia la próxima clienta. Entonces, por eso trato de ser muy puntual, porque ya sabes más o menos cuánto tiempo te llevas entre qué y qué. Y saber cuándo puedo agendar clientas. Entonces, si yo llego puntual contigo, a mí, claro que me encanta que tú seas puntual conmigo. También cuando les digo, rostro limpio, pelo seco o húmedo, y llego y se acaban de salir de bañar con el pelo empapado. O que llegan y me dicen, espérame, déjame desmaquillo. O si sabes que te voy a maquillar, ¿para qué te maquillas? Hay veces que yo entiendo que, güey, tengo 80 mil vueltas y se entiende. Pero, traten de no hacerlo, ¿verdad? Así nos ahorramos tiempo todos. Realmente, en lo que te desmaquillas, en lo que te seco el cabello, pudimos haber avanzado y a lo mejor te pude haber dejado antes. Y darte una chancita de que te cambies más tranquila, de que comas algo, te laves tus dientes. Yo qué sé, o sea, como que los pendientes antes de salir. Y aparte, que creo que es bien importante que tú como clienta debes de sentirte a gusto con el trato que te dan. Porque luego imagínate que, o sea, estás todo como bien apurado. Y lo digas de que, ay, qué hueva, o sea, esta morra nada más estaba así como que, rápido, rápido, rápido. No me tomo en cuenta, no me hacía caso lo que le decían. Yo qué sé, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy personal, la verdad. No sé cuánta gente se va a identificar con esto. Pero al menos a mí me gusta hacer como que mi clienta se la pase bien. Si ya fui a tu casa y todo, pues te quiero atender bien, quiero platicar contigo, saber qué te gusta, qué no te gusta. Pues para que termines contenta y me puedas volver a contratar. Entonces, todo este tipo como de cositas nos van a hacer como trabajar más a gusto. Ustedes son mi trabajo y por ustedes básicamente como. En fin, en verdad, en verdad, en verdad, espero que esto no lo tome como hate o como queja o como algo fuera de contexto porque no es así. Simplemente son gajes del oficio y quise como explicarles el por qué de cada cosa. ¿Quieres salir? Mándame. Otro. Ok, gracias. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz GuajardoMua, Liz GuajardoMua, en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. ¿Quieres decir bye, bye? Y bye. Un beso. 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 Un beso.